Es difícil, es un tema difícil y muy hablado, digamos, hoy en día. Por momentos sí, por momentos no, pero también, viste, las mujeres buscan igualdad, pero por ahí no es la forma, digamos, también. Es algo bastante difícil y es una sociedad que por ahí ahora está difícil la charla, digamos, porque ninguna de las dos partes quiere ceder nada, así que es bastante difícil, digamos. No, machistas no somos, no estamos todos siempre en la misma bolsa, o no. Estamos llegando a eso, una sociedad machista. Yo creo que sí, que es una sociedad machista, creo que casi un 80%, pero creo que hace como dos años o tres años está empezando a cambiar un poco, está un poquito a bajar, no te digo a que sea igual, pero creo que estamos más abiertos. Yo en mi caso, en mi ejemplo personal, yo tengo una hija, así que imagínate que si yo no cambio mi postura de pensar, a ella le estoy trabando el mundo. Así que yo creo que como en mi caso y con muchos casos más, y más la gente joven que está poniendo mucho empuje y demás con todo este tema, yo creo que se está revirtiendo de a poco, pero se está revirtiendo. Creo que sí, por ese movimiento feminista sí, que creo que tenemos más, que nos escuchan y esas cosas. Viste que, bueno, se han vivido cambios en este último tiempo. ¿Vos te encontrás en alguna actitud, te ha pasado alguna de esas actitudes machistas, digamos, o alguna situación así con alguna mujer de algún conocido? No, no, la verdad que no, pero es un tema, como te digo, que se habla mucho en los grupos de WhatsApp, sobre todas las cosas hablamos. Eso decide, o sea, defender a las mujeres que tienen derechos, como los hombres normales, pero sí, está el otro punto también, viste, que hay algunos que se van al extremo, pero no, sí, sí, en cuanto a actitudes machistas, no, yo de mi parte no, por ejemplo. Creo que todos somos iguales y, digamos, tenemos lo mismo valor y lo mismo derecho, así que... ¿No te encontrás capaz, haciendo como una autocrítica, alguna actitud que hayas tenido que pueda considerarse machista? No, no. ¿Alguna experiencia, alguna situación donde había algún pensamiento machista, no? Esta de mantener la diferencia, la desigualdad con la mujer? No, por lo menos no, no. Por suerte no, pero a amigas sí, sí, a amigas sí, pero a mí no, por suerte no. Es que es todo, es pensar en realidad cualquier cosa, o sea, actitudes machistas tenés en un montón de sentidos, o sea, desde manejar, de cómo manejan las mujeres, de, no sé, cómo trabajar con mujeres y demás, pero al mismo tiempo te vas reinventando. O sea, yo creo que hasta que no estás en presencia de algún problema así y que te dicen, che, no, mirá, ese pensamiento es machista, o, che, mirá, hasta ese momento por ahí no empezás a... Exactamente. Y te rediseñás. Lo importante es eso, es que cuando te lo dicen, rediseñarte. Ver, che, será así puntualmente, che, me está pasando tal cosa, che, lo mamé así y lo tengo tan incorporado, creo que ese es el momento, pero actitudes te vas a encontrar a lo largo de todo el tiempo. El lugar del hombre tenemos que respetar. Lo que pasa es que la mujer, a veces nos tomamos demasiadas atribuciones, sí, pero merecemos respeto del hombre. El hombre se toma muchos derechos, nosotros somos, para ellos, somos como una sirvienta, él viene, tiene que tener la comida hecha, no, los dos son iguales, porque ahora trabaja la mujer y el hombre, si no, no se puede vivir. Somos otros tiempos, no somos tiempos como antes, trabajamos. Tanto de varones como de mujeres machistas, porque, bueno, sin mujeres tampoco hay machistas, exactamente, es un poco de ambos, pero en Aleá es un cambio general, o sea, no es un cambio solamente de los hombres. Yo me separé por eso, me separé por ese motivo, por golpeador, por todo, y los crié solo a mi hija, trabajando. Uno puede hacerlo, si vos trabajas lo podés criar y no tenés que nadie te maltrate.